A la no vecinueve, dejo atrás a la no vecinueve y es que las cuatro paredes no me aguantan Atrás de las almas todos los días, yo nací pa' esto este es mi vida Ese pecador es mi comida, sobre mis hombros traigo la oveja perdida La no vecinueve, la no vecinueve, las cuatro paredes no me aguantan La no vecinueve, la no vecinueve, las cuatro paredes no me aguantan Disculpenme pastor si vuelvo a hierba, en el punto estaba predicando Los tigres cortando y fumando, y yo la palabra desatando Si yo no me quedo callao, yo no se tu mi hermanao, pero yo tengo una pasión que me tiene sofocado Ellos pesando en balanza, pero mi lengua no se cansa, el diablo tiene preso, yo vine a pagarle la fianza Ellos cocinan el crack, y yo le pedí con más, ellos pa' qué dan los kilos, y yo no se to de orar El mano no te me confunda, que el agua no estaba cambiando Yo citaba en mi capotillo, con mi esposa la salva ganando Alegraos todos conmigo, porque hayamos la vez más perdida En un mundo lleno de tiniebla, somos lápagas encendidas En el cielo se hará más fiesta, con el bichote que se arrepiente Que por todos los cielos sentao, criticando en las cuatro paredes Vayamos por todo el mundo, predicando las buenas nuevas Porque te vamos a sacar a buscar, aunque te meta debajo de una cueva Yo quiero que todo el mundo quede la mano arriba Todos los que aman las almas tienen pasión Oye, así Dejo atrás a las noventa y nueve A las noventa y nueve A las noventa y nueve